¿Chocolate? ¿Y para qué el chocolate? Y los saludos de hoy son para... La cuenta secreta de Nina y Holly, Tocaplu, M.I.X.D, Keila, Sandra y I love Cam & Son. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Hola, solecitos! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Hoy nacerá nuestro nuevo bebé! Creo que he esperado este momento por mucho tiempo. Me pregunto, ¿cómo irán a reaccionar los chicos? ¿Se pondrán felices? ¿O estarán celosos? ¿Crees, hermanito? ¡Nuestra familia se hará mucho más grande! Ah, ah, no lo sé, hermanita. ¿Y si nuestros papis se olvidan de nosotros? ¿Y si nos ponen en adopción? ¿Qué dices, Santi? ¡Eso no pasará! Pero todo es posible, hermanita. No, Santi, de ninguna manera. Nosotros nos encargaremos de que el nuevo bebé sea parte de la familia. Bueno, pero yo no estoy tan seguro de eso. Tengo ansiedad. No puedo creer que hoy sea el día. Estoy algo nervioso, pero también estoy feliz. Pero lo importante es que todo salga bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú también estás nervioso, hijitas? Ven, te dejaré con la vecina para que no estés solo. He decidido la cesárea porque me lo recomendó el doctor. Lo bueno es que este no es mi primer bebé, por lo que ya entiendo cómo funciona todo el proceso. Bueno, como nos vamos en unas horas al hospital, voy a empacar un poco de ropa. Algo para mí, algo para Lucas. Y la maleta de los niños la organice hace un momento. No sé si la necesiten, pero igual la llevaré. ¡Listo! Ya tengo todo lo necesario. Me encantaría mostrarles la habitación del nuevo bebé. ¡Miren cómo ha quedado! La verdad es que me gustó bastante. Por acá coloqué la cuna. ¡Aún no lo puedo creer! Estas paredes me parece que están perfectas. Por aquí tiene sus primeros juguetes. ¡Qué lindo! Sus pañales los coloqué por aquí arriba. Y estos dibujos que pueden ver por acá los hicieron Nana y Santi para él. Me pareció algo súper tierno de su parte. ¿Qué tal les ha parecido la habitación? Cuéntenme en los comentarios. ¡Oh! Casi se me olvida. Tengo que empacar algo de comida para los chicos. Algo liviano por si no les gusta la comida del hospital. Como frutas o algún sándwich. ¡Acompáñenme! Un sándwich para Santi. Uno para Ana. Por aquí le vamos a colocar una fruta a cada uno. Y por último vamos a colocarle un jugo de naranja. Con esto estamos listos. Voy a colocarlos por acá en la isla para no olvidarlos. Y no podemos olvidarnos de las cobijas y las almohadas. ¡Es cierto! Solecitos, ¿alguna vez han probado las cobijas y las almohadas del hospital? ¡No son nada cómodas! Es mejor que llevemos las nuestras. ¡Un rato después! Bueno, les cuento. Nuestras madres nos acaban de llamar para decirnos que vienen en camino. Espero que lleguen pronto. Porque es que ya en un momento nos vamos. Tenemos que estar dos horas antes. ¿Vienen las abuelitas? ¡Qué emoción! ¡Espero nos traigan muchos dulces y juguetes también! ¡Sí! ¡La abuelita Jessica y Emilia! Hablando de ellas y suena el timbre. ¡Seguro ya llegaron! ¡Chicos! ¡Ábranle la puerta a las abuelitas! ¡Abuelitas! ¡Sí! ¡Voy corriendo, mami! ¡Hola, Santi! ¡Les traje muchos dulces! ¡Hola, Santi! ¡Por aquí les traje un par de juguetes! ¡Para Santi, unos legos! ¡Para Anita, unos peluches! ¡Y para el nuevo bebé, también unos lindos peluches! ¡Dulces y juguetes! ¡Qué cool! ¡Las estábamos esperando! ¡Hola, mamá! ¡Hola, señora Emilia! ¡Bienvenidas! ¡Espero que hayan tenido un buen vuelo! ¡Nos tenían súper pendientes de ustedes! ¡Hola, mamá! ¡Hola, señora Jessica! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Uy! ¡Ya es hora de irnos! ¡El doctor nos espera! Buenas tardes, señor. Nosotros tenemos una cesaría programada para las 3 de la tarde y nos dijeron que teníamos que estar 2 horas antes. Hmm, a ver. Voy a revisar. Deme su nombre, por favor. Su nombre es Sol. Debe estar allí. La cita está programada para hoy desde hace un mes. Sí, 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 sí. Ya voy a mirar. Deme un momento, por favor. Ah, Sol, Sol... No, definitivamente acá no tengo ninguna Sol. Pero ¿cómo que no aparece, señor? Hace más de un mes está la cita hecha. Sí, sí, sí. Ya voy a mirar. Deme un momento. Ah, ah, Sol... Sol... Eh... Espera un momento. Ah, sí. Ah, oh, sí, sí. Ya la encontré. Disculpe. Es que busqué Sol con la zeta. Puede pasar. Adelante. ¿Sol con zeta? ¿Ese señor no sabe escribir o qué? Pasemos, chicos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlos! Los estaba esperando. Veo que vino toda la familia. Sí, doctor. Vinieron a acompañarnos. Magnífico. Me parece perfecto. La familia siempre debe estar unida. Venga, vamos a hacerle los respectivos chequeos para ver que todo esté bien. Son necesarios para iniciar la cesárea. ¡Ay, mami! ¡Qué miedo! ¡No dejes que te inquieten! ¡Ay, no! Ya me estoy poniendo nervioso de nuevo. Ya vengo, chicos. No se preocupen. Acompáñenme. Sigan por aquí. Vamos a hacerle un eco para confirmar que todo esté en orden. A ver... Muy bien. ¿Te imaginas cuánto me gustaría traértelo? Pero el doctor dijo que debes estar en ayunas antes de la cirugía. ¡Oh, es cierto! Espero que la anestesia. Espero que la anestesia haga efecto muy rápido. Tranquila. Aquí todos somos profesionales. Ok, doctor. Eso espero. Enfermera, por favor, pásenme las vendas número 2. Ahora necesito que me pasen las tijeras número 1. Por favor, pásenme un chocolate. ¿Chocolate? ¿Y para qué el chocolate? Es que tengo hambre. Y también pásenme la tijera número 8. 20 minutos después... ¡Todo listo! Aquí tenemos a este lindo y fuerte chico. ¡Golacitos! Ya se me ha pasado un poco el efecto de la anestesia. Ahora sí podré comer algo. Tengo un hambre de locos. Así que en un momento me traerán algo de comer. Aquí tiene a su nuevo bebé. ¡No puede ser! ¡Miren qué lindo es! ¿Y cuál será su nombre? Este lindo bebé se llamará Diego. ¡Hola, Diego! ¡Bienvenido a la familia! ¡Miren! ¡Ya grabé todo el proceso! Eso no debió ser nada lindo con tantos bisturis. En realidad es de los momentos más hermosos. Por cierto, el doctor me comentó que podrías ir de mañana si todo sale bien. Ya quiero irme de aquí. Estoy muy cansada. Y también hace mucho frío. Sí, lo sé, cariño. Descansa. Ya verás que pronto estaremos en casa. ¡Oh, miren! ¡Qué tierno es! ¡Mamá! ¡Pero es muy pequeño! Tú eras igual de pequeña, Ana. Tu hermano se parece muchísimo a ti cuando naciste. ¡Ah! Entonces, ¿también cuando crezca será igual a mí? Sí, hija. Es posible que se parezcan bastante. Miren, ¡qué lindo mi nuevo hermanito! Creo que los chicos han tomado esto muy bien y la verdad eso me pone súper feliz. Pensé que se molestarían o se pondrían celosos, pero están súper contentos. Pero tengo una pregunta. ¿Y cuándo podremos jugar al fútbol juntos? ¡Faltan algunos años para eso, Santi! ¡Oh, no! Pero pensé que podíamos iniciar la semana que viene. Ya tenía todo listo. ¡No, Santi! ¡Aún es muy pequeño! Debe aprender a caminar para poder patear la pelota. ¡Ah! Y, bueno, solecitos, tenemos en casa a nuestro nuevo bebé. Estoy súper feliz. Por ahora vamos a aprovechar que el bebé duerme para nosotros dormir también. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!